Y a esta hora inmediatamente nos trasladamos al Estado de Aragua, donde el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, se encuentra en la subestación eléctrica de Santa Cruz. Esto ubicado en el municipio de Lamas. Adelante. Bueno, saludos al pueblo de Venezuela, especialmente al pueblo del Estado de Aragua. Nos encontramos cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro en la subestación Aragua, aquí en la población de Santa Cruz de Aragua, en el Estado de Aragua, en el municipio de Lamas. Hemos conformado, después del brutal ataque terrorista del día de ayer, hemos conformado un equipo multidisciplinario y como siempre acompañándonos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el apalancamiento de todas las investigaciones, en el apoyo a la recuperación inmediata de esta subestación que fue afectada por este ataque terrorista el día de ayer. Y hemos conformado un equipo multidisciplinario de más de 150 hombres y mujeres de la Fuerza Trabajadora de Corporea. Solo la Fuerza Trabajadora de Corporea va a levantar nuevamente esta subestación y ponerla al servicio del pueblo del Estado de Aragua. Con nosotros está el presidente de la corporación, el ingeniero Betancourt, todos los gerentes generales responsables del área, el viceministro del Ministerio de Energía Eléctrica. También está el cuerpo de inspectores haciendo las evaluaciones. Tenemos los organismos de inteligencia, la división contra siniestro del 6CPC, los organismos de inteligencia haciendo todas las investigaciones para dar con los resultados importantes de este brutal ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, para crear malestar en la población, para dejarnos sin energía eléctrica. Y bueno, que esto siempre, cada vez que tenemos elecciones, tenemos la experiencia de los actos de sabotaje permanente que ocurren en el sistema eléctrico nacional. Dentro de esta guerra multiforme, la hemos denominado pues también guerra eléctrica. Por eso pues que la Fuerza Armada siempre es presente en esto. Estamos haciendo todas las evaluaciones de los daños de la población. Tenemos todos los hombres trabajando día y noche. Desde ayer en la noche, los bomberos del Estado de Aragua, nuestro reconocimiento, aquí está su comandante, que pudieron atender de manera inmediata la emergencia, pero también la Fuerza Trabajadora de la Corporación. Nuestro reconocimiento. Y aquí están, desde anoche, sin dormir, para garantizar en el más tiempo corto posible la energía eléctrica al pueblo de Venezuela. Estamos seguros que con la Fuerza Trabajadora venceremos. Bien, muchas gracias, ministro, por esta valiosa información. Estaremos atentos a estos detalles.